Buen día mi familia cuerviana, hoy nuestra triada nos anuncia noticias que llegan rápidamente, puede ser de un amorcito o de algo que has estado esperando con ansias, pero ya se acabó la espera y también nos dice que no hay que tomar todo tan en serio, date una tregua para hacer locuras. También la base de la baraja nos anuncia que ya estamos al otro lado, es tiempo de rehacer todo lo andado y buscar nuevas veredas. Iniciamos con el 8 de bastos, cuando aparece el 8 de bastos en una lectura de cartas se interpreta como un mensaje de que las cosas se están moviendo rápidamente, que es necesario estar preparado para tomar decisiones enérgicas y rápidas. También sugiere que es un buen momento para emprender proyectos nuevos y perseguir metas con determinación. Los bastos sugieren la importancia de poner corazón en cada acción y decisión que se toma. Muestran cuánto permiso nos damos o no para expresar nuestros deseos de modo auténtico. ¿Cuántas veces sentimos que estamos contentos y nuestro corazón se agita y se enciende con proyectos creativos? Cuando se trata de amor y relaciones, el 8 de bastos significa periodo de excitación y passion, mucha passion. Y si está en una relación, espera una oleada de amor, romance y aventura. Su conexión con su pareja se profundizará y es posible que experimente un romance de vacaciones o una repentina oleada de enamoramiento. El 8 de bastos es una carta afirmativa, significa movimiento rápido y resultados positivos. Sin embargo, también te aconseja que consideres el momento oportuno y evites acciones impulsivas. Tómate un momento para evaluar la situación antes de tomar una decisión final. Pero en general, es probable que tengas una respuesta positiva, o sea, un sí. El 8 de bastos está asociado con el elemento fuego y los signos del zodíaco de Aries Leo Sagitario. El elemento fuego representa la pasión, la energía y el deseo de crecimiento. Aries aporta creatividad y determinación. Leo añade creatividad y autoexpresión. Y Sagitario aporta entusiasmo y sentido de aventura. ¿Ves? Por ahí ande loco dando vueltas. Seguimos con el rey de copas. Puedes soltarte el pelo haciendo locuras, ya que junto a ti hay una persona muy centrada que te guía y pone los pies sobre la tierra. Pero no coarta tus acciones, al contrario, le agrada tu forma de ser, porque a él o ella le falta esa locura. Entonces coopera con tus actitudes, pero no te deja caer al barranco. El rey de copas es la proyección de autoridad. Encontrarlo en tu triada es probable una referencia de alguna otra persona que te ayudará a alcanzar tus metas. Puede que esa persona parezca indiferente, incluso distante, pero sus motivaciones son puras. Cualquier consejo que recibas será importante para ti y debe de ser considerado en tus propias deliberaciones. Con el fin de lograr un estado de paz, busca consejo. No podrás encontrar el equilibrio por ti mismo, así que busca un poderoso aliado para guiarte. El rey de copas es la voz de la razón compasiva, cálida y gentil. Es el hombre autoritario con una fuerte intuición, un gran conocimiento espiritual. Esta carta representa el ser capaz de tomar decisiones al canalizar las experiencias y ser capaz de dar buen consejo. Puede ser un excelente compañero. Esta semana nos cubren los signos de aire. Génidis Libra Acuario. Busca tu parejita karmática, no te arrepentirás. Un escorpio anda muy pendiente de tus pasos. Sé cauteloso, cautelosa en ello. Finalmente tenemos la carta del loco. Esta carta de tarot se considera el último de los arcanos mayores, aunque hay quienes lo colocan a la primera posición. Como tal, su misión en esta triada es darnos información importante sobre asuntos generales o servirnos de guía cuando hemos perdido el camino. El arcano de esta semana del loco representa la inocencia, el instinto, la irresponsabilidad, es la certeza absoluta, la fe ciega de no dada, de despego y la libertad. Cuando el loco se encuentra en sombra representa el caos más absoluto. Pero no te preocupes, el rey de copas te protege de todo caos. Mientras no haya salido la torre, en esta triada todo sale a pedir de boca. El tarot del loco es una carta muy poderosa que usualmente representa un nuevo comienzo y una aventura despreocupada. Anuncia que se vienen importantes decisiones que pueden ser difíciles de tomar y que pueden significar un riesgo. El secreto es explorar el optimismo y la ayuda de personas que te aman. Y si, 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 oye lo bien, la aparición del loco en el contexto del amor puede significar que aún no estás preparado, preparada para un compromiso serio, a pesar de que otros puedan estar presionando para que tengas uno. Por ejemplo, un novio o una novia que insista en casarse o probar convivencia futura. Ojo, mucho ojo en ello. Ojo, mucho ojo. 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 Ojo, mucho ojo.